¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Solo Béisbol, a través de las diferentes plataformas de entorno deportivo, la cual pues desde ya los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Entorno Deportivo también puede hacer presencia en nuestras diferentes plataformas estamos en Facebook, Instagram y también X, anteriormente Twitter y por supuesto visite nuestra página web la triple W punto Entorno Deportivo punto net y estamos aquí en este viernes comienzo de fin de semana ya diecisiete de mayo de este dos mil veinticuatro eh que rápido se está pasando realmente este dos mil veinticuatro más rápido de lo que esperamos pero obviamente pues seguimos disfrutando día a día de el mundo de los deportes y por supuesto de lo que pasa alrededor de el deporte de te doy la pelota, ver Teknie nos estamos aquí para conversar con ustedes sobre ya la realidad que significa Juan Soto para los Yankees de Nueva York con esta apertura para negociar un nuevo contrato. No se puede negar el impacto que ha tenido Juan Soto desde su llegada a los Yankees de Nueva York para esta temporada y son buenas noticias para ambas partes, tanto para los Yankees como para Juan Soto que exista la apertura para negociar un nuevo contrato para el jardinero zurdo dominicano hoy en día Soto se ha hecho parte fundamental en este equipo de los Yankees que por cierto está teniendo una muy buena semana hasta ahora y Soto tiene mucho que ver con eso para el momento en esta temporada batea 302 de promedio con 9 cuadrangulares y 34 carreras empujadas siendo parte fundamental como les decía de el equipo de los Yankees junto a los ya archiconocidos y cotizados Aaron George y Giancarlo Stanton junto al resto pues de esos grandes peloteros que acompañan en este 2024 la nómina de los Yankees de Nueva York realmente importantísimo el trabajo de Juan Soto recordemos que estamos hablando de un pelotero que ya es campeón de serie mundial en el 2019 con el equipo de los nacionales de Washington con apenas 25 años ya ha estado tres veces convocado al juego de estrellas también es ganador de cuatro bates de plata y que se estaría convirtiendo en agente libre para el cierre de esta temporada una vez culminada la serie mundial pues por primera vez en su carrera Juan Soto tendría la opción de convertirse en agente libre y allí es donde no quieren llegar los Yankees de Nueva York y es que desde mi punto de vista no les conviene llegar allí Soto un talento impresionante hoy en día una de las caras del béisbol de grandes ligas conjunto con peloteros de la talla Ronald Acuña Shohei Yotani entre otros realmente pues es una pieza fundamental para cualquier equipo que pretenda ser ganador hoy por hoy en el béisbol de las grandes ligas y recordemos también que Soto viene de rechazar el pasado 2022 con los propios nacionales de Washington un contrato por unas cuantas temporadas que le iba a dar le iba a asegurar su carrera por más de 400 millones precisamente por esperar un momento confiando en su talento y por esperar un momento precisamente como el que se puede venir al término de esta temporada 2024 como lo es la agencia libre por otro lado hay que decir que George el señor Steinbrenner quien es el dueño del equipo de los Yankees pues ha también manifestado ya públicamente que estaría dispuesto a negociar entonces con el jugador Juan Soto y su agente recordemos que Soto es representado por nada más y nada menos uno de los mejores agentes hoy por hoy en el béisbol como lo es el señor Scott Boras quienes regularmente por política propia no discuten contratos durante temporada para que los peloteros estén plenamente concentrados en lo que deben hacer sobre el terreno de juego esta política también es empleada por la misma gerencia de los Yankees de Nueva York sin embargo dadas las circunstancias pues existe apertura de ambas partes para lograr un convenio cuál sería el alcance de ese convenio pues realmente es difícil imaginar las cifras que podrían poner los Yankees de Nueva York para conseguir por los servicios de Juan Soto a largo plazo incluso el propio Steinbrenner decía hacía un interrogante interesante se ve Juan Soto con el uniforme de los Yankees de Nueva York a largo plazo en la que podría ser su casa el resto de su carrera y eso pues ya nos deja entrever a qué podrían estar dispuestos los Yankees con el toletero dominicano lo cierto es que de concretarse un acuerdo pues sería importantísimo obviamente para ambas partes y por supuesto para el mundo del béisbol estoy seguro que todos los seguidores de los Yankees de Nueva York estarían contentísimos que se lograra un acuerdo con Juan Soto a largo plazo que le dé muchas temporadas en el béisbol de las grandes ligas como les decía en apenas 25 años ya es mucho lo que ha hecho Juan Soto en el béisbol y por si fuera poco hay que comentar también que en estos días recientes ha entrado a un club realmente bastante selecto entre los jugadores con mayor cantidad de boletos recibidos antes de cumplir los 26 años en todos los tiempos allí Juan Soto ha recién superado la marca de Mickey Mantle con 669 base por bolas recibidas antes de cumplir los 26 años nada más y nada menos que Mickey Mantle miren el nombre que estamos mencionando también por encima de Mel Ott quien de la segunda bajó a la tercera casilla con 626 Eddie Judge con 620 y por allí en el quinto puesto de esa esplendorosa lista aparece el de los Phillies de Filadelfia Bryce Harper así que realmente pues esto es solamente una muestra de la capacidad que tiene Juan Soto de esas maravillosas habilidades para jugar el béisbol de las grandes ligas ni hablar que no lo hemos mencionado todavía pues de sus cualidades su inherencia no solamente en el cajón de bateo sino también dentro del clubhouse dentro del propio terreno de juego con sus compañeros así que realmente sería fantástico que esto se llegara a concretar para ambas partes unos Yankees de Nueva York que por cierto ya metiéndonos un poquito más en cómo están las cosas para los Yankees en estos días recientes vienen de barrer una serie de tres compromisos ante los Twins de Minnesota y esto pues les ha permitido asaltar el primer puesto de la división este de la liga americana por encima de los Orioles de Baltimore que habían venido comandando la división desde el arranque de la campana y para este fin de semana el equipo de los Yankees tendrá una serie ante los medias blancas de Chicago hay que decir también en otras notas sueltas de los Yankees de Nueva York que por allí hay noticias que tienen que ver con su estrella desde el montículo como lo es Gary Cole quien como ya sabemos pues se encuentra en recuperación de una lesión y ya está haciendo sesiones de bullpen hizo un par en la semana pasada específicamente los días sábado y esta semana el día martes con sesiones de treinta y seis y veintinueve de lanzamiento respectiva esas son buenas noticias para los Yankees de cara a lo que se pueda venir de aquí en adelante y como les decía este fin de semana pues tendrán esa serie interesante ante los medias blancas de Chicago quienes por cierto no tuvieron un buen arranque de campaña sin embargo poquito a poco pues parece que quisieran enmendar su camino en este año dos mil veinticuatro hay que hablar también de series interesantes en este fin de semana que se nos viene en el béisbol de las grandes ligas porque una de ellas será también la de los marineros de Seattle ante los Orioles de Baltimore porque es interesante esta serie bueno porque precisamente los Orioles acaban de perder el liderato como les decía con el equipo de los Yankees de Nueva York este fin de semana vienen de nivelar uno y uno una serie con los Blue Jays de Toronto esa serie era a tres partidos pero uno de ellos fue suspendido y quedó para ser reprogramado así que terminó con una victoria y una derrota esa serie para los Orioles de Baltimore ante los Blue Jays mientras que los marineros de Seattle vienen de ganar dos de tres compromisos a los reales de Kansas City y todo está en que el equipo de los Orioles pues pone en juego ese medio juego que sacaron los Yankees de el día de ayer con su cadena de victoria ante los Twins y obviamente pues no quieren dejar los Orioles que los Yankees se les escapen en la división este de la liga americana por otro lado hay que decir que los marineros son líderes de la división oeste de la liga americana apenas juego y medio por encima de los Rangers de Texas y cinco de diferencia que tienen con el equipo de los Astros de Houston que andan metidos en muy buena racha el equipo de los Astros con cinco victorias consecutivas y eso le ha permitido pues recortar diferencias en esta división oeste que promete que se va a poner un poco interesante dicho todo esto pues es allí la importancia de esta serie entre los marineros y los Orioles de Baltimore tanto como la de Chicago y la de los Yankees de Nueva York porque los Yankees ante unos debilitados medias blancas en esta campaña pues por qué no quizás podrían conseguir un par de triunfos o hasta barrer y cuidado porque las derrotas entonces de los Orioles les permitirían pues incrementar la diferencia en el liderato y en la Liga Nacional los padres de San Diego quienes andan muy bien el conjunto de los padres en esta temporada siempre a la sombra de los Dodgers a pesar de que vienen de caer tres derrotas consecutivas ante los Rockies de Colorado no se puede pues evitar hablar bien de este equipo de los padres sobre todo después de la incorporación del venezolano Luis Arraes quien con su talento bateador pues le ha venido a aportar de gran manera al conjunto de los religiosos San Diego se estará enfrentando nada más y nada menos que a los líderes del este como lo son los bravos de Atlanta Atlanta que viene de ganar una serie de tres partidos ganó dos de tres ante los cachorros de Chicago y pues es un equipo que está llamado a estar peleando el título de la liga nacional en esta post temporada así que para mí esas son las series más interesantes que tenemos este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas no quiero cerrarlo sin antes comentarle también que los Mets de Nueva York quienes también han estado luchando desde el comienzo de campaña por tener buenos números de hecho tuvieron un arranque realmente para el olvido pero poquito a poco han venido recuperándose y hoy por hoy pues están mejor posicionados en la división este de la liga nacional y estarán enfrentando en una serie de tres compromisos a los debilitados Marlins de Miami los Marlins de Miami que realmente pues con la salida de Luis Arraez creo que definitivamente ya es poco lo que pueden aspirar los Marlins en esta temporada recordemos que no cuentan con lanzadores importantes esta campaña como el Zayjón Sandy Alcántara tampoco cuentan con Eury Pérez y dentro de su buen picheo abridor porque hay que decir que lo tiene que arrancó con algunos inconvenientes por allí queda todavía el venezolano Jesús Luzardo que por cierto estará abriendo el partido de arranque en esta serie contra los Mets y que no me extrañaría dicho sea de paso que el lanzador zurdo venezolano pudiera ser pieza de cambio también antes de la fecha límite a mitad de temporada y esto pues no sería de extrañar debido pues a esta política que desde mi gusto de manera errónea está manejando el conjunto de los Marlins pero ellos son los que están allí y ellos sabrán el por qué se están manejando de esa manera así que dicho esto estas son las series que me parecen más interesantes en este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas y les comento también que recuerden que la aplicación de MLB tiene todos los días un juego gratis al día si usted pues no tiene la suscripción de MLB usted igualmente puede disfrutar de un juego gratis todos los días este viernes 17 de mayo precisamente estará el juego entre los piratas de Pittsburgh y los cachorros de Chicago pautado para las 2 y 20 de esta tarde de hoy viernes y también para quienes tienen a disposición el servicio de Apple TV pues pueden contar con par de compromisos como todos los viernes Apple TV en esta ocasión pues este arranque de fin de semana tendrá el partido entre los Tampa Bay Rays y los Blue Jays de Toronto a las 7 y 7 de esta noche y también tendrá el de los Minnesota Twins que se estarán enfrentando ante los Cleveland Guardians a las 7 y 10 de esta noche para mañana sábado el juego gratis del día en la aplicación de MLB es precisamente la de los Medias Blancas de Chicago ante los Yankees de Nueva York partido que será a las 1 y 5 de la tarde y para el día domingo podrán ver el compromiso donde los rojos de Cincinnati se estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles partido que estaría pautado para las 4 y 10 de la tarde de este domingo bien amigos y en más de este solo béisbol del día de hoy pues también vamos a hablar que este fin de semana el mundo de la pelota caliente canta la voz de Playbol en Venezuela porque arranca una nueva temporada la cuarta edición de la liga mayor de béisbol profesional así que este fin de semana ocho equipos arrancan el calendario del béisbol profesional venezolano en su etapa de verano y vamos a ver quiénes serán los que consigan estar hasta el final de la temporada hay que decirles que en este caso este torneo arranca mañana sábado 18 de mayo y se extenderá hasta el mes de julio en una ronda eliminatoria donde cada uno de los equipos pues tendrá una muy buena cantidad de partidos entiendo que son 56 juegos para cada uno de los ocho equipos un muy buen calendario que lo equipara incluso con la liga venezolana de béisbol profesional del invierno dentro de las cosas interesantes de esta nueva edición de la liga mayor de béisbol profesional hay que decirle que se estará jugando la copa David Concepción en homenaje pues a ese gran campo corto de Venezuela que tuvo en la época dorada de los rojos de Cincinnati realmente pues con una gran carrera la que tuvo el shortstop venezolano incluso ganador de un par de series mundiales y unos cuantos títulos de división y de la liga nacional así que honor a quien honor merece lo que está haciendo la liga venezolana de béisbol al honrar este torneo con la copa David Concepción los marineros de Carabobo son los actuales campeones de la temporada de la liga al conseguir el título en la pasada edición dos mil veintitrés antes de eso los senadores de Caracas fueron los primeros campeones de la liga cuando triunfaron en los torneos de dos mil veintiuno y dos mil veintidós se habla mucho de este esta liga mayor de béisbol profesional he estado leyendo mucho en redes sociales algunas cosas sobre la liga unas muy positivas otras no tanto y quisiera pues tomarme una pequeña reflexión en ese sentido porque creo que todavía la gente no precisa entender la importancia que tiene la liga mayor de béisbol profesional para muchos peloteros para muchos técnicos muchas otras personas que hacen vida dentro del béisbol y que en meses como estos pues no consiguen trabajo hay muchos peloteros que lamentablemente pues no consiguen jugar en ligas independientes de los Estados Unidos o de pronto en ligas de verano como el béisbol mexicano el la propia NPV la liga de Japón entre otras pues y realmente la liga mayor ofrece una oportunidad tremenda para muchos peloteros que vienen buscando recuperar sus carreras si vienen de alguna lesión o muchos otros que están abriéndose camino apenas dentro del deporte profesional así que realmente es una liga interesante y que aporta mucho para diferentes ámbitos de el béisbol fíjense que por ejemplo en esta temporada 2024 vamos a tener unas figuras interesantes y voy a comenzar por José el cafecito Martínez si ese que tiene cinco años de experiencia en el béisbol de las grandes ligas viene de ser nada más y nada menos que el jugador más valioso en la recién temporada 2023 2024 de la liga venezolana de béisbol profesional con los tigres de Aragua donde participó en 55 compromisos bateando promedio de 3.46 con nueve cuadrangulares y 48 carreras remolcadas sin duda alguna pues una pieza interesantísima que puede estar que vamos va a estar mostrando su talento con el conjunto de centauros de la guaira otro que también estará en acción es nada más y nada menos que el receptor Wilson Ramos quien con el equipo de los delfines estará allí actuando Wilson Ramos que tiene una dilatada trayectoria de 12 años en el béisbol de las grandes ligas viene de ser campeón en la serie del Caribe con los tiburones de la guaira con quienes actuó de refuerzo ya que él juega en el béisbol venezolano con el equipo de los bravos de Margarita pero con una experiencia tremenda en el béisbol de grandes ligas donde en el 2016 fue bate de plata y estuvo en Juegos de Estrellas en los años de 2016 y 2018 otra de las figuras con los propios delfines también interesante es el infielder César Hernández 10 años de experiencia en el béisbol de las grandes ligas donde incluso ganó un guante de oro y todos sabemos las capacidades que tiene un jugador como César Hernández todavía apenas con 33 años pues tiene mucho que ofrecer en el mundo del béisbol así que bien por la liga mayor de béisbol profesional que entonces arranca su cuarta edición con cuatro partidos diarios tanto el sábado como el domingo en diferentes parques del béisbol profesional venezolano bien valen la pena decirles que esta liga mayor se estará desarrollando en el estadio universitario de la ciudad de Caracas también tendrá acción en el José Bernardo Pérez de Valencia el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto también en el estadio García Carneiro ubicado en La Guaira así que diferentes escenarios los que estarán disponibles para ver los diferentes encuentros de la liga mayor de béisbol profesional por cierto cinco importados para cada uno de los equipos dentro de los importados también hay piezas interesantes que estarán en acción en esta liga mayor de béisbol profesional en su cuarta edición temporada dos mil veinticuatro Copa David Concepción así que desde aquí pues desde esta pequeña tribuna les deseamos el mayor de los éxitos a la liga mayor de béisbol profesional en este nuevo campeonato si me han acompañado hasta aquí pues los invito a que le den like a este contenido pueden suscribirse a nuestro canal de youtube entorno deportivo síganos en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto visite nuestra página web la triple doble punto entorno deportivo punto net y recuerde que este contenido está disponible tanto en nuestra página web como en la plataforma de podcast de su preferencia así que con esto me despido por el día de hoy y los invito nuevamente a que sigan nuestros diferentes contenidos a través de las plataformas de entorno deportivo tengan un feliz fin de semana vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue nuestras plataformas en instagram facebook y twitter visita nuestra página web la triple doble punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes y y y y y Gracias.